Voy a hacer una muy breve reseña de su currículum, una síntesis. Bueno, pues Manuel Martín es doctor, arquitecto, catedrático, jubilado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en España. Actualmente es docente de la Escuela Superior de Arquitectura y de la Universidad Central de Ecuador y es miembro del Centro de Investigación sobre la Vivienda y su Entorno, SEVIVE, ESARC, y de INCiudades y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Ha sido investigador visitante en las universidades de Columbia, Nueva York, McHill, Montreal y en los últimos años ha estado como profesor invitado en diversas universidades europeas y latinoamericanas. Ha publicado, entre otros, porque aquí tendríamos que hacer una lista muy larga, también es un autor muy prolífico, entre otros, la invención de la arquitectura, la reconstrucción de los centros urbanos, la casa en la arquitectura moderna, visiones del hábitat en América Latina, la vivienda popular, espacio urbano y arquitectura en Guadalajara y vivienda de financiación pública en el siglo XX en Montreal. Ha colaborado en libros y revistas especializadas con temas de teoría y crítica de la arquitectura y la ciudad, arquitectura doméstica y patrimonio arquitectónico. Ha redactado el Plan Maestro de la Antigua Guatemala, es miembro de ICOMOS México y de la Academia Canaria de Bellas Artes. Bueno, pues les dejo ahora a ver qué buenas nuevas nos trajo de Venecia. Muchas gracias, Manuel. Bueno, gracias Margarita por la presentación. Gracias a ustedes por estar acompañándonos hoy aquí. Vamos a hablar de, bueno, de un viaje que acabo de hacer hace dos meses. Afortunadamente hacía mucho que, bueno, desde 1980, donde se hizo la primera Bienal de Arquitectura en Venecia y ahora que ya es la decimoctava ya por fin pude ir. Y pude ir porque esta vez, a diferencia de todas las Bienales de Arquitectura anteriores, no estaban las estrellas del firmamento presentes en esta exposición. Y cuando hablo de estrellas del firmamento me estoy refiriendo a los grandes arquitectos conocidos. Yo supongo, porque ven esa fotografía, está sacada en el momento que entramos en la Bienal. Esta es la parte del jardín que se llama dentro de la Bienal. Luego ya hablaremos de eso. Aquí a la derecha se está viendo el pabellón de Suiza, de Venezuela. A la izquierda está el de Dinamarca, allá al fondo está el de Gran Bretaña y hay dos personas. No había mucha gente. Yo sospecho que no va a haber mucha gente este año. ¿Por qué no están las grandes estrellas? Es decir, no está la arquitectura hecha por las grandes estrellas, que es para lo que la gente va a la Bienal, para sacar fotos de esa arquitectura y luego copiarte de ella cuando te toque hacer algún proyecto, ¿no? Bueno, no, 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 sí. Me interesó además por otra cosa, porque esta vez estaba dedicada a África. La comisaria, Leslie Loco, que es escocesa ganesa, de Ghana, África, y de Escocia, Gran Bretaña, decidió plantear una Bienal en donde el centro de atención estuviese en África. Esto nunca se había hecho. Y ahora vamos a ver cuál fue el resultado. Aquí está Leslie Loco, en donde, en la memoria que acompaña a la propia Bienal, hablaba justamente de que la atención recae por primera vez en África y en la diáspora africana. Es decir, la comisaria eligió a una serie de arquitectos, arquitectas de África, que trabajan en África, pero también africanos que están viviendo en otros lugares del mundo. Porque la idea es de qué manera lo que llamamos culturalmente los otros, es decir, los que no están situados en la cultura y en el ámbito del pensamiento occidental, también tienen muchas cosas que decir. Y en este caso, qué es lo que tienen que decir acerca de África y de la ciudad africana y del territorio africano. Me interesa además el tema de África, porque hace ya algunos años ganamos el premio de ensayo Casa África, un premio internacional, con este libro. Es decir, era un premio de ensayo y el premio consistía en publicar el libro. Entonces, aquí, en un modo de afrontar la ciudad africana, lo que Vicente, Eugenio y un servidor planteábamos, todos miembros del Departamento de Artes y de Territorio en la ciudad de Las Palmas, era el modo como los africanos que se enfrentan a problemas urbanos tienen una realidad territorial que no entendíamos ni sabíamos de ella en otros países que no fueran los países africanos. Pero África, que se supone que los países africanos ya no son países colonizados, mentalmente siguen estando colonizados por Occidente. Entonces, no son urbanistas africanos, sino urbanistas ingleses, norteamericanos, suizos, japoneses, los que todavía en este momento están intentando resolver desde la absoluta ignorancia de lo que significa África los problemas urbanos en África. Entonces, aquí señalamos, aquí en este párrafo largo que vemos aquí, algunos de los temas que son propios de la arquitectura africana y que si no eres africano no lo entiendes. Y de alguna manera en este modo de afrontar la ciudad africana, lo que nosotros defendíamos como conclusión era que la única manera de afrontar el problema de la ciudad africana era desde África y por los africanos. Bueno, aquí hay un par de autores de estos que yo siempre cito y algunos de los temas que ellos están comentando aquí los vamos a encontrar en el caso de África. Por ejemplo, Yuhani Palasma, que es un finlandés absolutamente citado en este momento por todo el mundo en el campo de la arquitectura. Aquí los libros de Palasma en la ESARC están prácticamente en todas las asignaturas como libros recomendados. Y aquí simplemente lo que él dice es que un arquitecto nunca debe olvidar que cuando trabaja para alguien está trabajando para la identidad de alguien. Por eso es tan difícil hacer arquitectura en otros lugares para identidades que no tienen que ver con la tuya. Esta es una primera reflexión que creo importante. Vittorio Mañago Lampuñani es un teórico de la arquitectura italiana que también en este libro relativamente reciente en un apartado que llama construir para la incertidumbre. Es decir, construir en un momento en que no sabemos qué va a pasar mañana, mucho menos lo que va a pasar el próximo año. Y esto tiene todo su sentido decirlo. Este libro se publicó en plena pandemia de la COVID. Lo que él dice es que los principios que un arquitecto debería seguir son estos que están aquí abajo. Construir frugalmente, construir funcionalmente, hacer todo lo más barato y accesible posible sin olvidar el tema de la belleza. Bueno, esto que él dice en el 2021, los africanos lo llevan diciendo hace cinco siglos. Y Anna Heringer, que es una arquitecta alemana, pero que trabaja mucho en Asia, tiene aquí dos frases que me parecen fundamentales. La arquitectura como herramienta para mejorar la vida y por otro lado, la sinonimia que existe entre la belleza y la sustentabilidad. Un edificio que no es sustentable no es bello, por definición. Un edificio bello tiene que ser sustentable. Entonces, me parece que son cosas que ella dice en el 2022, pero una vez más, los africanos lo llevan haciendo hace siglos. Bueno, vamos a empezar entonces esta visita a la Bienal. La Bienal de este año, 2023, de alguna manera establece una cierta continuidad con la que se hizo en el 2021. La Bienal de Arte empezó en 1895, ya va por la 38ª o no, o sea, ya llevan muchas, y se hacían todos los años impares. La de arquitectura empezó en 1980 y se hacían los años pares. Lo que pasa es que por primera vez en el 2020 no se pudo hacer, de nuevo por la COVID. Es decir, la Bienal se interrumpió durante la Segunda Guerra Mundial y por la COVID. Y se tuvo que hacer al año siguiente. Por lo tanto, ahora, la arquitectura son los años impares y el arte los años pares. Sarkis, que es un arquitecto libanés profesor en el MIT, en este momento, ya planteaba como tema de la Bienal cómo vivir juntos. Cómo vivir juntos. Y a lo largo de los países presentes en la Bienal y aquellos arquitectos y grupos de arquitectura y arte que él seleccionó, se trataba de ver cómo vivir juntos como seres humanos, como espacios de colectividad, a través de las fronteras, rompiendo las fronteras y asociando países entre sí y en el planeta. ¿Qué significa vivir juntos? ¿Y qué significa construir para vivir juntos? Entonces, por primera vez, digamos que, no diré que se obligaba, pero casi se recomendaba que los arquitectos no actuaran juntos, sino que todo lo que ahí se presentara fuera producto de la colaboración entre arquitectos y artistas, constructores, ingenieros, artesanos, científicos sociales y ciudadanos. Esto también es la primera vez que se plantea en la historia de la Bienal. y quienes ganaron, porque siempre se da un premio a la mejor propuesta y un premio al mejor pabellón, la mejor propuesta fue la de este grupo de arquitectos que vemos aquí a la derecha, Rauhn-Labor Berlin, que lo que plantearon fue la selección de dos lugares a lo largo del Spree, que es el río que atraviesa Berlín, en donde ellos proponían recuperar y restaurar ciertos lugares que están en el entorno de Berlín, en el entorno del río que atraviesa Berlín, que después de la caída del muro todavía son lugares que han quedado vacíos, ¿no? y de lo que se trataba era de ver de qué manera colaborando con la gente, entonces vean en estas fotografías cómo hay trabajos del proceso en esta universidad flotante, que fue el título que ellos dieron a su propuesta y que aparece en todas estas fotografías, planos, etcétera, es decir, no me voy a detener en ninguna de las propuestas que vamos a ir viendo, hay que decir que todas están en la web, es decir, pueden conseguir toda la información que quieran, yo en todo caso lo que estoy haciendo es señalando aquellos ejemplos que recomiendo estudiar, ¿no? analizar. Bueno, aquí están los ganadores, el equipo ganador, ya no es un arquitecto, no es gente conocida, ya en ese momento no era gente conocida obligatoriamente, digamos que en nuestras escuelas de arquitectura ya cumplimos con el código de vestuario, pero ahora de lo que se trata es de ir más allá, no solo vestirnos como ganadores, ¿no? de la Bienal, sino además aprender de las propuestas que ellos hacían. La de arte que se hizo el año pasado, que se llama, se llamó The Milk of Dreams, que es el título de un libro, ahora voy a intentar recordar quién es la autora, Leonora Carrington. Leonora Carrington tiene un libro que tiene este título y esa leche de los sueños es la que alimentó para la curadora que vemos aquí, una italiana que vive en Nueva York y ha trabajado en el MoMA y en miles de sitios importantes, ¿no? Aquí de lo que se trataba era de entender que vivimos en una red, en una red en la que no solo hay otros ciudadanos con nosotros, sino además hay una realidad mundial que tiene que ver con la naturaleza, con las especies animales, con todo lo que nos rodea y por lo tanto eso debería haber servido como como acicate para poder plantear discursos en el campo del arte y que el pabellón que gana en este caso es el pabellón de Reino Unido en donde no hay como ven hay perdón no hay una una sola persona sino que son seis la diseñadora del pabellón cuatro artistas no solo artistas visuales artistas multimedia que son estas cuatro que estamos viendo aquí interpretando una pieza compuesta por Errolín Wallen pero improvisando a partir de esa pieza entonces no estuve no estuve en este momento pero en en vídeos grabados es una cacofonía enorme no es una un impacto no solo visual sino también auditivo olfativo etcétera todos los sentidos están puestos en juego en el interior de este pabellón que ganó el premio bueno la la bienal esto es Venecia estos son los seis cestieri barrios de Venecia la judeca pertenece al dorso duro y aquí en este extremo en el barrio del castello es donde se desarrolla la bienal en aquí esto se llaman los jardines y jardini en donde están los pabellones nacionales que tienen edificio propio que a lo largo del siglo XX han construido su propio edificio para exponer cada año ya sea arte o ya sea arquitectura y luego está este edificio que vemos aquí en verde que es parte del arsenal aquí era donde donde se construían los barcos del imperio veneciano y y en una parte de ese arsenal es donde también se desarrolla la aquella parte de la bienal que tiene que ver con la selección que en este caso la propia curadora hizo de una serie de a partir de una serie de arquitectos y grupo de arquitectos y luego hay una serie de pabellones que están distribuidos por por la ciudad que son casas o en este caso que es bien interesante lo que proponía en el pabellón vaticano del vaticano en que en la isla de san georgio en el propio convento de san georgio que es un proyecto de paladio ahí también hacen su propuesta que vamos a ver entonces vamos a empezar la la visita en donde loco lo que planteaba era dos propuestas fundamentales que de alguna manera tanto los países participantes como aquellos que ella seleccionó como curadora debían atender de alguna manera que es el tema de la descolonización y el tema de la descarbonización es decir una la eliminación del carbón ustedes saben que la arquitectura es la industria que más contamina por lo tanto se trata de plantear desde aquella industria que más contamina que es la arquitectura como planteo como elaborar propuestas para esta descarbonización y la descolonización tiene que ver con una realidad importante también que tiene todo su sentido trabajando desde África que es la idea de que los africanos en este momento están lo suficientemente preparados como para resolver sus propios problemas sin tener que acudir a lo que llamamos el occidente Europa Estados Unidos hay una una frase que es muy interesante de Leslie Loco que además tiene que ver con con mis intereses en la historia de la arquitectura ella dice que la arquitectura ha tenido históricamente una voz dominante que es la voz del norte que ha impuesto al resto de los países al resto de las naciones de los continentes un solo discurso y por lo tanto dice ella no es que la historia de la arquitectura esté mal pero está incompleta por eso lo digo entre paréntesis Kenneth Frampton que es conocido entre otras muchísimas cosas por su historia crítica de la arquitectura moderna que es un libro cuya primera edición es de 1980 y en la quinta edición que salió hace dos años es la primera vez en donde Kenneth Frampton introduce en la historia crítica la arquitectura moderna de todos los continentes entonces un libro que tenía 300 páginas se convirtió en un libro con 600 páginas bueno esta es la parte del jardín el jardino aquí están todos los pabellones todos los pabellones nacionales la fotografía que vimos antes era una fotografía de esta avenida y vamos a ver algunos pabellones por supuesto el pabellón español sobre todo porque es el primero que uno encuentra ¿no? el belga el holandés el pabellón de los países nórdicos me parece absolutamente genial lo vamos a ver vamos a ver el de el de Suiza el de Venezuela el de Alemania el de Japón y vamos a cruzar este puente para ir a la isla de Santa Helena que también este recinto forma parte de la Bienal y vamos a ver el pabellón de de Austria el de Egipto el de Polonia y este que es el de Brasil que es el que ganó el premio al mejor pabellón en la Bienal esto es lo que uno encuentra en el pabellón español una propuesta bastante crítica es un gran espacio en donde hay una serie de planos planos fotografías que tienen que ver con este estos paisajes gastronómicos estos foodscapes y lo que plantean los comisarios que son dos profesores de la Escuela de Arquitectura de Madrid a partir de un texto extraído de Backmister Fuller que es este este guiso sinérgico es algo que él cuenta que Backmister Fuller dice aquí esto lo pueden sacar de la red en donde él dice que imaginemos que el proceso al proceso de la comida le damos la vuelta entonces en lugar de empezar por la producción agrícola luego el transporte luego cocinar luego comer y luego la digestión vamos a hacerlo al revés empezamos por la digestión que es lo que lo que estamos viendo aquí y luego vamos hacia atrás hasta la producción agrícola y entonces en el interior de estos espacios con una cortina negra aquí hay una serie de vídeos hechos por arquitectos pero no solo arquitectos arquitectos artistas etcétera es decir todo este enorme grupo de gente que ahora a partir de ahora vamos a entender como que son los productores de la arquitectura cuentan acerca de la digestión el consumo el transporte la producción y la fundación o sea el territorio que es al final el que produce todo lo que nos alimentan entonces pensando de esa manera pensando al revés es una buena técnica de saber de qué manera estamos perjudicando el territorio sin darnos cuenta y como una buena parte del territorio del mundo está dedicado a el consumo unos con más digamos con más medios y otros que mueren de hambre porque no tienen posibilidad de acceder a los mercados está bien pero cuando yo vi el pabellón además como soy español me puedo permitir la crítica estos son profesores de la arquitectura de la escuela de arquitectura de Madrid la 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 pública y mis colegas de la escuela de arquitectura de Madrid que se dedican a la teoría de la arquitectura llevan años criticando que en la escuela de arquitectura cada vez se hace menos arquitectura y se hacen más otras cosas vídeos no sé qué no sé cuánto pero se piensa muy poco acerca de la arquitectura si traducimos este discurso a la arquitectura lo que nos están diciendo es que para qué los arquitectos los arquitectos sobramos porque estamos perjudicando al territorio entonces bueno ahí se queda la cosa en el pabellón belga que está al lado aquí aquí empiezan a aparecer temas que tienen que ver con con el asunto fundamental de la de la bienal por ejemplo los belgas lo que plantean es cómo poder conseguir nuevos materiales a partir de organismos vivos en este caso ellos trabajan con el micelio que es una parte vegetativa de los hongos y con esos hongos están produciendo materiales que pueden llegar a constituir un edificio completo estos paneles están hechos de hongos entonces como un material tremendamente barato y que además es sustentable y se autoconsume a sí mismo puede ser mejor que no el concreto o cualquier otro que consume muchísima energía ¿no? Los holandeses países bajos lo que proponen es dividir el pabellón en dos mitades en una mitad hay una intervención de esta artista Carlin King que son estos enormes paneles dibujados a mano son dibujos hechos con plumilla en donde lo que hace es una lectura de la manera como a partir de la metáfora del agua se explica el modo como en este momento los mercados y el capital están invadiendo el mundo y entonces esa metáfora de conductos de saneamiento de fontanería y tal que vemos aquí en estos edificios utópicos van explicando a la gente entonces están pues estos armazones en donde uno se sube y puedes ver mucho más cerca aquellas cosas que están muy altas etcétera pues permiten entender cómo para alguien que no sepa de economía cómo efectivamente funciona con esta metáfora del funcionamiento del agua en la ciudad cómo funciona la propia economía y en en esta otra que vemos a la derecha en la otra mitad lo que se hace son una serie de soluciones técnicas que se aplicaron en el propio pabellón para aprovechar el agua de lluvia claro si hay agua de lluvia porque este verano en Europa está la cosa bastante complicada pero ver cómo esos sistemas de captación de agua que aquí se explican prácticamente y aquí están todos los planos y tal que explican cómo se construye esto pues permiten entender también todo este tema que en el fondo a partir de la metáfora del agua y del agua real pueden conseguir una un mejor mundo en el fondo esta propuesta es interesante aquí están los dos pabellones de Venezuela y de Suiza los pabellones están 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 pegados son los únicos pabellones que comparten una pared cuando los pabellones son interesantes coloco aquí quién es el el arquitecto Scarpa el gran arquitecto italiano fue el que hizo el pabellón de Venezuela y el suizo lo hizo Giacometti familiar del del escultor en el pabellón de Venezuela bueno la exposición era bastante bastante pobre porque afortunadamente hace dos años que empezaron a restaurar la ciudad universitaria de Caracas que es patrimonio de la humanidad pero estaba totalmente arruinada entonces están poniendo dinero para para restaurarlo y ese proceso es el que se contaba allá y da como bastante lástima mientras que en el caso de Suiza lo que se lo que se hace es exponer el propio pabellón entonces aquí vemos a Betty que está sobre una una alfombra esto es una alfombra que puedes pisar te quitar los zapatos y este espacio que vemos aquí es el espacio a escala 1.5 en donde ella está y la idea del pabellón de Suiza era exponerse él pasado 50 más de 50 años de su construcción ahora que está recientemente restaurado pues se trataba de exponerse a sí mismo es una obra de los años 50-60 bellísima y además está el discurso que hace Philip Ursprung que es uno de los de los comisarios él es teórico de la arquitectura profesor de la ETH en Suiza y lo que propone justamente es eliminar la clásica competencia entre pabellones y lo que hizo lo que propuso y consiguió consiguieron entre los dos fue tirar la pared que separaba el pabellón suizo del pabellón de Venezuela que está allá entonces con esa simple operación colocando una pequeña rampa puedes pasar de un pabellón a otro sin tener que salir fuera el discurso me parece muy interesante porque aparece una palabra clave la competencia ya no tiene sentido ahora lo que hay que hacer es colaborar y esto es lo que Ursprung en la reforma del plan de estudio de la tecnológica de Zurich ha planteado en la en su escuela eliminar aquellas prácticas prácticas a los estudiantes en donde se proponga algún tipo de competencia no ahora lo que hay que hacer es colaborar de alguna manera el individuo ahora tiene que dar paso al colectivo y como arquitecto tienes que aprender a trabajar en una en una colectividad porque ya el arquitecto aislado ya no tiene sentido debo decir que la selección tiene que ver con lo que yo pienso de la arquitectura claro no sé si se nota el pabellón japonés también es muy interesante porque también se expone a sí mismo este fue el arquitecto Takamasha Yoshisaka que trabajó con Le Corbusier y después de la segunda guerra mundial vuelve a Europa y se encarga del proyecto de este pabellón el pabellón tiene dos niveles en este primer nivel lo que había era una serie de frascos de frasquitos con aromas naturales entonces tú te acercabas y olías a a rosa a planta a hierba recién cortada y luego subías por una rampa que empieza aquí subes debajo de este toldo y llegas a esta puerta y ves en el interior recientemente restaurado como dije ahora como cuál fue el proceso de proyecto están todos los planos originales dibujos ampliados de escala etcétera es el pabellón que se expone a sí mismo este es el que a mí me interesó especialmente por un lado porque el pabellón también me parece un edificio bellísimo de Sverfén finales de los 50 y aquí lo que hace este grupo es un colectivo que pertenecen a culturas del norte de los países nórdicos este pabellón es el pabellón de Finlandia Suecia Noruega y esta cultura Sami tiene una idea acerca de la arquitectura estamos hablando de una cultura ancestral en donde ellos entienden que la arquitectura tiene que estar más allá de lo que los arquitectos solemos hacer que es proyectar y construir pero lo que ellos dicen los Sami dicen es que además está el tema de la percepción del paisaje la adaptación al clima entender la cualidad del sitio la sociedad el artesanado la estética etcétera etcétera y como profesores y que esta cultura que es una cultura ancestral proponen y entonces en el interior del pabellón lo que encontramos son una serie de mesas espacios aparentemente precarios escalinatas para sentarte y una colección de más de 500 libros en donde aparece todo aquello que no es la arquitectura técnica o la arquitectura proyectual y me refiero a libros de antropología de sociología de economía todas aquellas ciencias sociales que en un momento determinado estuvieron presentes en las escuelas de arquitectura y que en otro momento ahora estoy hablando del caso de España en otro momento posterior fueron abandonadas porque eran materias que no tenían que ver con la propia arquitectura y con la propia técnica arquitectónica bueno pues esto es también otro elemento de aprendizaje que ellos proponían el pavión de Canadá también es muy interesante porque se construyó por Peresuti Peresuti era uno de los miembros de BBPR Banfi, Belloso, Peresuti y Royers que eran cuatro arquitectos fundamentales antes y después de la segunda guerra mundial Banfi de hecho murió en un campo de concentración y Peresuti el otro nombre que aparece al lado es el de quien restauró el edificio lo que hicieron era el grupo de arquitectos que de arquitectos y otros muchos colaboradores que fueron comisarios de esta exposición este grupo AAH Architects Against Housing Alineation plantean un not for sale para el caso de la vivienda y entonces este decálogo que aparece aquí es lo que ellos proponen que el gobierno canadiense debería hacer para restituir la tierra y la vivienda de las primeras naciones que ahí exactamente igual que en Estados Unidos exactamente igual que en México siempre están rezagadas retiradas olvidadas adopción de elementos culturales indígenas una arquitectura reparativa es decir qué hacer con aquella gente a la que se expulsa por fenómenos de gentrificación de los centros de las ciudades por ejemplo o qué hacer con aquella gente que no puede pagar una hipoteca entonces hay que dar solución y luego señalo en dos principios que ellos proponen que es la tasa a la gentrificación no prohibir la gentrificación es decir la expulsión de habitantes originales de los centros históricos para sustituir sus viviendas por otras o tirar edificios de una o dos alturas y construir torres todo esto es gentrificación no se trata de prohibirlo sino poner una tasa a la gentrificación es decir usted donde está esta vivienda de dos plantas puede construir una torre de 16 niveles pero los ocho niveles de arriba va a ser vivienda social estas cosas si se pueden hacer en Canadá en Canadá es normal que tú vayas a una colonia y encuentres vivienda burguesa de alta de alto standing y enfrente vivienda social y luego los excedentes de vivienda utilizarlos como vivienda pública que esto también es relativamente fácil estoy pensando aquí en el caso de Tlajomulco si hay tanta vivienda vacía pues por qué no convertirla en vivienda pública bueno etcétera es que si no no voy a llegar al final este es el el pabellón alemán lo que te comentaba antes Margarita lo que ellos proponen es recuperar todos los materiales de la exposición de arte del año anterior para reciclarlo es decir prepararlo lijarlos pintarlos barnizarlos es decir hacer todo un proceso de curaduría curaduría en el sentido de cura para con una serie de becarios o cualquiera yo podía ir ahí sentarme y empezar a lijar una madera obtener una enorme cantidad de materiales que podrían ser utilizados en la propia exposición del año que viene a mí esto me pareció también una propuesta interesante entonces su propuesta es open for maintenance abierto por mantenimiento en lugar de el clásico cerrado por mantenimiento no aquí es abierto por mantenimiento el pabellón de Gran Bretaña también es interesante porque aquí vemos otro de los pabellones típicos que es la selección que los curadores hacen de una serie de artistas que viven en Londres pero también viven en algún otro país de las antiguas colonias inglesas son operaciones artísticas pero por ejemplo esta que estamos viendo de Mac Collins Runouts lo que propone es una escultura él vive en Londres y vive en el Caribe no recuerdo exactamente en qué país lugar en donde el juego del dominó es muy tradicional entonces lo que hace es una reinterpretación de una ficha del juego del dominó pero parece también un animal extraño y aquí lo que hace Sandra Paulson es utilizar una técnica una técnica angoleña en África que fue colonia portuguesa ella vive en Londres y en Angola y entonces lo que hace es trabajar con tela con trapo a las que da forma y luego con esta mezcla de un jabón azul y agua los reviste y acaba convirtiéndolos en elementos arquitectónicos entonces se trata un poco de ver de qué manera los rituales la magia todo todo el sincretismo que es propio de esos países otros dicho entre comillas puede ser elementos didácticos importantes en Occidente es decir ahora se trata de colonizar Occidente desde los países que estuvieron colonizados en el pasado cruzamos el puente este caso del pabellón de Austria es muy interesante porque ellos lo que propusieron propusieron dos cosas una utilizar edificios vacíos de Venecia que aquí están se hizo su levantamiento etcétera para aquellos países que no tienen pabellón entonces en lugar de meterse en el arsenal que vamos a ver ahora su propuesta es bueno vamos a vamos a utilizar edificios que están en medio de Venecia y les vamos a dar este uso eso por un lado por otro plantearon un discurso que era este es el pabellón esta mancha roja esta línea curva es el límite el límite de la Bienal y lo que está en rojo es el barrio que está detrás entonces ellos dicen bueno si ahora de lo que se trata es de hacer una operación arquitectónica colectiva pública en donde lo público sea importante vamos a construir esta escalera y una pasarela que pase por encima del muro y permita a la gente del barrio entrar en la Bienal pero eso no lo pudieron hacer la organización de la Bienal se los prohibió porque hay que pagar para entrar aquí obviamente pero bueno ahí queda ahí queda la la propuesta a medias ¿no? es una especie de opus interruptus bueno y así está ¿no? bueno voy a ir un poquito más a prisa porque no voy a llegar el proyecto de Egipto es muy interesante porque ellos lo que proponen es un viaje a lo largo del Nilo que es lo que vemos en estas cuatro pantallas que están pegadas ese viaje se hace en un barco egipto egipcio clásico que está aquí reconstruido y entonces a lo largo del río se van seleccionando una serie de lugares donde hay que hacer algún tipo de propuesta desde el punto de vista de la naturaleza la agricultura la ciudad infraestructura industria y arqueología y aquí colaboraron 24 universidades internacionales este es otro de los temas interesantes muchas de las propuestas son propuestas académicas prácticamente el 50% es decir la curadora y los países presentes han entendido que la academia no es sólo el lugar para formar profesionales que sirvan a las necesidades actuales del mercado sino que es el único lugar donde se puede pensar acerca del futuro del futuro del arquitecto y entonces se pide ayuda a las universidades para que piensen acerca del futuro esta es la propuesta de los egipcios la propuesta de los polacos es bastante curiosa porque ellos lo que proponen es una crítica de lo que llaman el sistema de datos el datament el sistema de datos ellos dicen en este momento la enorme cantidad de datos es decir los millones de datos los teras que se producen cada día de datos están dominando el mundo hasta el punto que los datos y y el modo como esos datos se organizan por las empresas fabricantes de la informática hace que para resolver cualquier problema utilicemos esos datos sin ponerlos en crisis y entonces ellos lo que hacen es tomar a partir de los datos que existen en la red cuatro cuatro lugares uno de ellos es México Malawi en África Hong Kong y bueno y Polonia y entonces con esos datos llegan a la conclusión de cómo sería una vivienda tipo y con dos kilómetros de acero de barras de acero construyen volumétricamente cómo es esa vivienda que los datos dan y entonces todo es un absoluto disparate porque de lo que se trata es justamente de demostrar cómo sin sensibilidad el manejo puro de los datos no sirve de nada lo cual es bastante bastante crudo ¿no? una afirmación de este tipo este fue el 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 país que ganó el león de oro así se llama ¿no? igual que en la bienal de cine y en la bienal de arte y en la bienal de danza etcétera ¿no? aquí vemos los dos los dos comisarios son dos dos espacios enfrentados en uno que se llama así lugares de origen arqueologías del futuro lo que se muestra sobre un pavimento de tierra apisonada y apoyado en estos en estos pretiles mesas hechas también de tierra apisonada una serie de proyectos propuestas etcétera de de los habitantes del Amazonas por un lado y por otro descolonizando el canon aquí aparece el proyecto de Brasilia que siempre se dijo que Brasilia se construyó en un lugar deshabitado había 800 aldeas en el lugar donde se construyó Brasilia y esto es lo que ellos están descolonizando y reivindicando ¿no? y luego por por fuera todavía en 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 Venecia podemos encontrar por ejemplo este este bosque para niños el del pabellón de Lituania en donde ellos trajeron de sus bosques de perdón de Vilna etcétera se trajeron estas maderas que luego se van a reciclar y se van a devolver y y una serie de juegos de niños para que aprendan cuál es la relación que tenemos con la naturaleza entonces es un pabellón muy muy interesante ¿no? y en este caso este es el pabellón típico de escuela de arquitectura porque es una facultad de arquitectura de Macedonia del Norte en donde lo que ellos planteaban fue un seminario que se organizó durante 20 años seguidos veranos y el producto de esos seminarios es lo que aquí se expone maquetas proyectos planos algún edificio construido etcétera y este es el pabellón del Vaticano que también es muy interesante porque de acuerdo con esta frase que ellos recogen del Papa Francisco cuidemos de nuestro planeta como cuidamos de nosotros mismos celebrando la cultura del encuentro pues entonces Álvaro Siza Álvaro Siza al que conocemos como arquitecto él quiso ser escultor toda su vida pero su papá le dijo como escultor te vas a morir de hambre estudia otra cosa más útil y estudió arquitectura pero él siempre quiso ser escultor y por fin ahora ya con más de 80 años aparecen las esculturas y es una escultura que representa en madera esa cultura del encuentro entonces uno entra en el convento por la planta baja estas figuras te van acompañando recorres esta sala y luego sales al huerto en donde la gente de estudio Álborí lo que hizo fue una serie de edificios que estamos viendo aquí que acompañan a la reorganización completa de este de este huerto conventual que ahora se ha convertido en un jardín y en el futuro pues no se sabe qué es lo que pasará ¿no? y luego están las propuestas seleccionadas por la propia Leslie Loco que esto se hace en el pabellón central del jardín esto es lo que vamos a visitar ahora Adyaye el arquitecto ganés tiene un enorme espacio dedicado a sus proyectos todos ellos presentados en maqueta y además también Adyaye hizo esta pirámide totalmente en madera le da este nombre que significa bosque y que está en las afueras del arsenal recuerden este nombre Adyaye porque voy a decir luego una cosa que es importante bueno es importante para mí por supuesto tenía que estar Francis Quere en esta intervención en donde él nos recuerda y no está mal este recuerdo el continente africano es responsable de menos del 4% de la emisión de gases de efecto invernadero por lo tanto si tenemos que aprender de alguien tenemos que aprender de ahí si queremos solucionar nuestros problemas entonces aquí vemos como con técnicas técnicas tradicionales de su país Burkina Faso pues vemos como aparece toda esta serie de elementos constructivos y luego aquí en estos círculos son como ventanas en donde uno se asoma y hay un vídeo en donde vemos sobre todo mujeres construyendo mujeres haciendo arquitectura bueno voy a ir un poquito más a prisa todo esto es seleccionado por Leslie Loco por la comisaria seguimos para no este este parlamento de fantasma es genial porque Ibrahim Mujama lo que hace es no recuerdo qué país africano es creo que es Malawi había una vieja estación colonial hecha por los ingleses que ahí estaba abandonada toma todos los elementos de la estación estos asientos todo lo que se guarda en aquellas estantes de madera y lo que hace es un un parlamento un parlamento para tratar aquello que ya no existe que es el modo como ese país estuvo sometido a la metrópoli en un momento determinado bueno luego nos tomamos nos tomamos algo para descansar esto se hizo para la bienal del 2009 y ahí sigue ¿no? como cafetería para comer algo para poder tomar fuerza y seguir ¿no? se le dio el premio en ese momento a esta a este montaje que era de de Rekber el diseñador y luego Artec que es la fábrica finlandesa de muebles que hace todavía sigue haciendo los muebles de Álvar Alto estas estos muebles que vemos aquí estas sillas las mesas estas son de esta de Álvar Alto entonces ya vamos definitivamente al a lo que se llama el arsenal una parte del arsenal este este bloque de más de 300 metros se llama la corderille porque ahí se hacían las sogas que luego eran necesarias para toda la industria naval y vemos como está esta parte en verde que es montaje también de la propia comisaria y dentro de otros pabellones del arsenal hay más países ahora por ejemplo vamos a visitar México aquí vemos los países este el pabellón de Letonia es muy interesante porque es un super un supermercado con un montón de cajas son 500 diferentes en donde están las palabras clave de todos los países que se presentaron en las 17 bienales anteriores todas las palabras clave sustentabilidad ciudad no sé qué no sé cuánto entonces tú vas ahí y y lo que te guste pues agarras la caja agarras la caja la sacas y la intentas meter por estos agujeritos que están lo cual no tiene tampoco ninguna gracia pero bueno el pabellón de Chile era muy interesante porque aquí lo que hay son estas esferas sostenidas por unas varillas de acero muy finas y se mueven y en el interior de cada esfera de vidrio hay una semilla hay 500 semillas que son las que la ciencia considera fundamentales para poder sobrevivir en el futuro con el futuro lejanísimo espero cuando ya no haya nada el pabellón de Croacia es interesante esta esta este monstruito de aquí porque es un objeto artificial hecho con elementos de la naturaleza entonces lo que Croacia plantea en su discurso todos los pabellones están acompañados de un discurso teórico era no separar la naturaleza del artificio no separar la natura de la cultura y en el caso del pabellón de Sudáfrica también es interesante porque aquí recogen toda la cultura animista sudafricana anterior a las colonias en donde aparecen estos animales que tienen que tienen alma ¿no? pero luego en otra parte del espacio del pabellón se pidió a alumnos de las escuelas de arquitectura sudafricana que interpretaran su currículum el currículum académico con una forma arquitectónica es decir ¿qué forma arquitectónica tendría el programa académico de la ESARC? tema curioso interesante la república checa también plantea un tema interesante son dos espacios también separados por una mampara de vidrio se llama la oficina para un futuro no precario su discurso es que más del 70% de los arquitectos jóvenes están mal pagados y mal viviendo en las oficinas de los arquitectos importantes que es lo que se representa allá son un montón de asientos delante de monitores en donde uno supone al joven arquitecto haciendo lo que puede no haciendo lo que puede no resolviendo los problemas de su jefe y a este lado de acá en lo que se llamaba la factoría están todas las propuestas que el visitante puede hacer para resolver ese problema ¿cómo resolver ese problema? en el caso del pavión de Turquía lo que los turcos hicieron fue seleccionar una serie de edificios vacíos y hacer todo un discurso acerca de qué hacer tengan en cuenta que uno de los temas fundamentales de la cultura que estamos presentando aquí es que la arquitectura no se puede derruir hay que aprovecharla porque derruirla produce mucho más gasto derruir y volver a construir produce mucho más gasto que no reutilizar entonces su discurso es qué hacer con estas arquitecturas vacías que aparecen proyectadas en estas en estas telas que cuelgan y aquí hay levantamientos maquetas etcétera insisto hay mucha escuela de arquitectura y este es el pavión mexicano en donde Apre de Les y Mariana Botey Mariana Botey luego se retiró porque en fin no hubo dinero todo fue un desastre Apre de Les siguió aunque creo que no no ha cobrado nada todavía y entonces lo que ellos hacen es proponer recuperar a escala a escala verdadera a escala 1-1 un trozo de algo que se hizo en un momento determinado en la historia de México en los años 50 40-50 que eran unas canchas de baloncesto pero que realmente era en muchos casos el único espacio pavimentado de toda de todo el pueblo de toda la aldea entonces no solo es una cancha deportiva sino que se convierte en el centro urbano donde se hace una enorme cantidad de actividades no solo jugar o en vez de jugar y entonces en esa exposición en donde tú podías agarrar un balón e intentar encestar hay una serie de videos aquí en estas pantallas aquí vemos uno funcionando en donde vemos qué es lo que está sucediendo en esos espacios a mí me pareció también muy interesante y la exposición de la propia de la propia Leslie Loco que se desarrolla en este espacio que tiene 300 metros de largo es un edificio del siglo XVI que es exactamente este que estamos viendo aquí este que tiene forma de L los pabellones que acabamos de ver estaban aquí y aquí pabellones nacionales y ahora aquí vemos unas poquitas soluciones por ejemplo Rashida Lee que es un arquitecto de los pocos arquitectos africanos conocidos aquí trabaja en un país que no existe Somalilandia no existe es una parte de Somalia que se quiere separar de Somalia un poco como los catalanes y España pero bueno ellos tienen su propia financiación su propio presupuesto y este es un espacio colectivo que no tiene un uso determinado pero que permite que la gente se encuentre se reúna etcétera exactamente el mismo tema que propone Papao Motayo en esta en esta propuesta que es simplemente agarrar un espacio que está debajo de un un viaducto y ordenarlo no es simplemente colocar colocar pintar unas columnas sino utilizarlo como espacio público ya tiene techo por lo tanto simplemente lo que hay que hacer es acomodar todo toda esta superficie y ornamentar de alguna manera toda esta serie de columnas iluminarla y tal y hay una frase de de Motayo que creo que es importante ¿no? dice estamos o sea los africanos estamos convencidos de ser el futuro aunque se nos quiera conducir una y otra vez al pasado esta arquitecta pakistaní en este en esta intervención que llama Porda Porda es el 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 burka ese vestuario ¿no? entonces ella dice ¿por qué? si hay que llevar burka ¿por qué tiene que ser algo tan aburrido? ¿no? porque no diseñamos los burkas entonces ella hace una enorme cantidad de diseños diferentes de un burka si tienes que ir totalmente cubierta ¿qué tienes que llevar cubierto? ¿qué puedes llevar viéndose? y bueno y a partir de ahí hace una serie de propuestas ¿no? y estas perdón esta asociación de de mujeres de ascendencia africana en Londres tienen una asociación Black Females su proyecto se llama una voz para los para más de cuatrocientos cincuenta empezaron siendo cien hace unos años ya son cuatrocientos cincuenta y ellas fueron entre otros entre otras los que demandaron a Adyaye por eso les dije recuerden este nombre porque Adyaye en este momento es uno de los arquitectos africanos más conocidos en todo el mundo está haciendo obra sobre todo obra monumental en prácticamente todo el mundo bueno pues recibió acusación de asalto sexual de tres colaboradoras eso ha ido a más hasta el punto de que por ejemplo Inglaterra le ha retirado encargos Adyaye tenía el encargo de hacer un monumento a las víctimas del holocausto ya ese lo perdió un museo en algún país de África que no recuerdo también perdió ese proyecto es decir está perdiendo proyectos y a mí me parece muy interesante que en la misma exposición se dé mucha importancia a Adyaye entre otras cosas porque Adyaye hasta este momento era ya no lo es colaborador de la curadora en la fundación artística de la curadora él era uno de los que aportaba más dinero ahora ya no ahora que se sabe todo esto pero te encuentras en la misma exposición Adyaye y su enorme cantidad de obra y estas mujeres están reclamando de alguna manera ser reconocidas ellas dicen en su manifiesto visiten las páginas web en su manifiesto dicen que el 60% de los el 70% de los arquitectos en Inglaterra en Gran Bretaña son hombres y más del 80% son los jefes de estudio y hablando de porcentajes el 2% son africanas africanas ellas sienten que tienen el derecho a unirse para defenderse dentro de la de la parte de los de los arquitectos seleccionados por la curadora están Flores y Prats que son una pareja de arquitectos muy interesantes españoles que presentan en un gran espacio que les tocó esta patrimonio emocional y estas cuatro cuatro frases que aparecen aquí son las cuatro partes en que se divide su exposición todos tienen que ver con con el tema del patrimonio el derecho a heredar el valor de uso dibujar con el tiempo y luego presentan por ejemplo proyectos de esta madera esto es una una maqueta pero como como a mí me gustan las maquetas es decir yo creo que una maqueta de arquitectura hay algún profesor aquí de maqueta una una maqueta de arquitectura no debería ser una maqueta volumétrica porque la arquitectura sucede dentro no fuera fuera sucede la ciudad pero en el interior de la arquitectura es donde está la arquitectura hablamos del espacio arquitectónico siempre y resulta que hacemos una maqueta y el espacio arquitectónico que es la esencia de la arquitectura no está porque la maqueta no la podemos abrir entonces aquí vemos como la tapa se abre los laterales se abren y se ve todo se ve realmente la maqueta para lo que debe servir y esto también es un tema interesante este grupo italiano lo que hicieron fue en tiempos de Mussolini en la Italia fascista se hicieron una serie de pueblos pueblos de colonización se llama pero en la propia Italia para ocupar lugares que estaban deshabitados desocupados entonces era con una arquitectura una arquitectura fascista simple mal hecha y ellos lo que hacen pasado el tiempo es tomar un elemento clave de esa arquitectura que eran la fachada esa fachada simple lo que hacen es reconstruirla acostarla quebrarla y convertirla en un lugar para hacer asamblea entonces esto que estamos viendo aquí si se dan cuenta son partes de una fachada pero la fachada está acostada y está toda convertida en lugares para sentarte para mesas etcétera y aquí estamos viendo a la derecha ellos han hecho varias varias reuniones de este tipo en Berlín el año anterior pues como como esta cosa funciona porque estos son elementos que puedes mover aquí vemos otra representación ya vamos vamos terminando estas dos propuestas me parecieron también muy interesantes a la izquierda estamos viendo una propuesta de Killing Architects Killing es el apellido de Sara Sara Killing no tiene nada que ver con matar a nadie y aquí lo que están planteando es es un cubo en el que puedes entrar y en el interior hay un vídeo te puedes sentar y ver el vídeo cómo funciona ustedes saben quiénes son los uigures los uigures son los musulmanes que viven en China es una cultura completa y entonces el gobierno chino organizó unos campos de detención para reeducar a estos musulmanes y convertirlo a no se sabe muy bien a qué sino una una operación típicamente china bueno pues aquí lo que hay a ver si bueno ahora lo lo vamos a ver como si ustedes quieren buscar este lugar este lugar que se llama Xinjiang que es uno de los campos de detención verán que sobre sobre el lugar hay una mancha blanca o sea el gobierno chino impide que tú veas en una foto satelital o en google maps que veas ese edificio y entonces ellos lo que hicieron Killing lo que hizo fue con este grupo de arquitectos de este instituto de arte de Inglaterra fue entrevistar a ex presos para que a través de su de su descripción llegara a saber cómo eran estos conjuntos mientras que a la derecha de Forensic Architecture esta sí si no quieren visitar ninguna página no la visiten pero visiten la de Forensic Architecture porque ellos lo que hacen es utilizando técnicas de fotos satelitales de Lidl o sea de 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 escaneo profundo etcétera van descubriendo muchas cosas es decir ellos hicieron un informe por ejemplo de los chicos asesinados aquí en en México hay hay muchos informes que que a los que no han hecho caso pero hay otros que sí han podido han podido avanzar ¿no? y entonces aquí ellos con otro grupo enorme de arqueólogos etcétera descubrieron una antigua los restos de una antigua ciudad que están escondidos en Ucrania que tiene seis mil años de antigüedad es anterior a las ciudades mesopotámicas por tanto los libros de historia hay que hay que reescribirlo porque antes que los mesopotámicos estaba esta gente que vivió en Ucrania entonces ahí se ve a la izquierda el dibujo de 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 cómo sería ese campo de concentración utilizando también técnicas a lo a las que los arquitectos estamos acostumbrados que es pasar de la palabra a la representación gráfica esto lo sabemos hacer y aquí estamos viendo la planta de esa ciudad son no sé cuántas hectáreas que bueno es impresionante y eso queda oculto es decir esa esa parte de la historia está oculta no se pretende no se pretende hacer una excavación arqueológica pero sí saber que ahí está entonces hacer un levantamiento muy científico de esa realidad y finalmente Raúl Raúl Merotra Raúl Merotra es profesor en la Universidad de Harvard también un gran teórico de la arquitectura pero también un gran arquitecto y casi como para terminar me parece que queda alguna cosa más que contar casi para terminar y eso lo hago yo porque me dedico a la docencia básicamente lo que Raúl Merotra dice es que la práctica de la arquitectura debe plantearse a partir de ahora como algo transitorio es decir la idea del monumento ya no responde a la realidad económica social cultural del presente porque todo cambia a tal rapidez que la arquitectura que es tan cara de construir y consume tanta energía que no se puede recuperar debería acomodarse al paso del tiempo debería ser también una arquitectura que se vaya se vaya formalizando de acuerdo con el tiempo no solo va a ser un arte del espacio sino también un arte del tiempo y y entonces dice esto aparece en este gran panel explicado ahora los arquitectos debemos proyectar construir pensar y explorar al mismo tiempo esta era la clave de esta exposición el laboratorio del futuro a partir de cuatro categorías advocacy esta es la palabra inglesa que solemos traducir como defensa que no es otra cosa que defensa de los otros los arquitectos no estamos para ir en contra de la sociedad sino en favor de la sociedad práctica investigación y pedagogía es decir esto es lo que un arquitecto debería hacer en este momento esto es lo que él hace esto que estamos viendo aquí son libros escritos que están aquí son libros escritos por el propio Raúl Merota el otro el otro que aparece aquí es su colaborador en el montaje de la de la de la exposición pero pero todo esto es producto de él entonces hace mucha vivienda social defensa hace práctica arquitectónica investiga y da clase en Harvard o sea no en cualquier lugar y siempre la Bienal da un premio a la a la vida profesional de alguien el año anterior se lo dio a Kenneth Frampton el anterior se lo dio creo que Peter Eisenman es decir siempre hay un reconocimiento un león de oro a un arquitecto descoyante y aquí el premio se le dio a un señor que yo no conocía pero yo creo que no conocía nadie que yo sepa que es Demas Woko que ya tiene casi 90 años me gusta mucho esta foto es que está trabajando en un restirador con papeles rotos es decir lo cual nos hace pensar bueno habremos perdido algo en el paso del restirador a la computadora habremos perdido algo en el proceso y este hombre era ya en su momento en los años 60 70 ya estaba preocupado por la arquitectura sostenible sustentable por trabajar con escasos recursos aquí vemos su obra es escultor pintor era hijo de rey antes de la colonización inglesa aquí vemos una representación de su papá este sería él y esto es un edificio de los pocos relativamente pocos que proyectó y construyó pero es un personaje que de alguna manera para la comisaria de la exposición representa aquello de lo que se trata y entonces esta frase con la que voy a terminar me parece también muy muy importante muy interesante ella llama a los participantes los llama practicantes no quiere llamarlos arquitectos urbanistas diseñadores paisajistas ingenieros académicos porque la idea es que el término arquitecto lo que lo que llamamos arquitecto se amplíe como concepto y toda la gente que ella selecciona y en cierta medida todos los pabellones de los países que acabamos de ver aquí persiguen esa idea el arquitecto el individuo arquitecto ya no tiene demasiado sentido y por lo tanto si esto fuera verdad las escuelas de arquitectura deberían ponerse cabeza abajo todas todas para organizar un nuevo sistema de enseñanza aprendizaje y digamos una nota propagandística digamos que la ESARC está en ese camino porque aquí hay arquitectos artistas interioristas es decir esa figura del practicante tiene sentido aquí lo único que nos queda es convencernos de que arquitectos interioristas artistas deben trabajar conjuntamente y hay una asignatura que pretende hacerlo que es el taller integrador el taller integrador de alguna manera recoge lo que toda esta bienal está planteando que es un trabajo colectivo y por cierto aprovecho porque mucha gente interviene cuando se hacen las convocatorias de concurso para el pabellón del país pues hay mucha gente que interviene entonces tenemos que anotar en nuestra agenda que cuando México convoque el concurso para el próximo pabellón la ESARC que participe porque tiene un camino avanzado que es que aquí tenemos gente de arte interior de arquitecto que nuestro viaje de estudios este semestre va a ser de las tres carreras no solo de arquitectura bueno pues muchísimas gracias por este paseo y además nos compromete a replantear y de veras que eso eso nos sale bien aquí la escala todo la flexibilidad que tenemos para replantearnos este hacia dónde redirigir nuestras pues sí nuestras líneas nuestras búsquedas bueno no sé si alguien quiera comentar o hacer preguntas ahora a ver gracias gracias Manolo si efectivamente yo también me sentía recorriendo esos pabellones tu descripción fue sumamente como como que si yo íbamos en cine en cámara subjetiva nosotros caminando ahí y me gustó muchísimo lo que comentaste de que había muchas universidades y que es en la universidad donde se puede visualizar el futuro creo que es un planteamiento bien interesante precisamente para estimular la creatividad asimilar todas las cuestiones de los entornos que nos has expuesto que si lo sustentable que si la materialidad que si el sitio que si la sociedad etcétera precisamente para vislumbrar un mejor futuro un futuro posible para para las comunidades de aquí a 50 100 años es decir creo que la universidad tiene un que tener como una visión precisamente hacia hacia dónde queremos caminar con todo este bagaje cultural con todo este patrimonio cultural ambiental y demás y y y y nada más nos debes el de México el pabellón de México no sé si hubo pabellón mexicano o ok a esa no 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 me distraje entonces ok si bien pues muchas gracias Manolo desde tu punto de vista cuál es realmente el futuro de la de la arquitectura o el compromiso de la arquitectura hacia adelante y del urbanismo también no para ti cuáles son las claves que siguen para la para la disciplina de la arquitectura y del y de la ciudad yo yo creo que en ahora estamos en estamos pasando una crisis mundial enorme no no solo política en medio ambiental etcétera la respuesta es que qué hacer desde las escuelas de arquitectura desde las escuelas públicas yo estuve toda la vida en universidades públicas está claro la universidad pública debe convertirse en un lugar de trabajo político que no significa partidista se trata simplemente de saber que en la ciudad y en la arquitectura es donde vamos a vivir donde vivimos y vamos a vivir y por lo tanto eso obliga a una opción política y la política a diferencia de cualquier otra cosa siempre es crítica por tanto la universidad tiene la responsabilidad pública tiene la responsabilidad de ser crítica con la situación en las universidades privadas pasa un poco de todo aquí en la ESAR y por eso me interesa seguir trabajando aquí creo que también existe ese espíritu crítico en donde se atiende al individuo al arquitecto pero también a los individuos para los que vamos a trabajar y además se entiende que la operación arquitectónica debe ser una operación colectiva no solo de individuos y además como acaba de decir Gabriel es en la universidad donde pensamos en el futuro por tanto yo no sé cómo será el futuro yo no sé si mañana cuando venga el coche le van a chocar para que no soy como una mosca con un montón de otros pero no 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 estoy al 100% seguro esa inseguridad es la que de alguna manera está detrás también del modo como tenemos que pensar la autosuptura y la ciudad pero la ciudad tenemos que pensar en el fenómeno colectivo porque la ciudad se inventó para vivir en comunidad y la arquitectura se inventó para que esa vida en comunidad fuera además una vida cómoda saludo funcional etcétera si Ah, vale, vale. Patrick Schumacher, es que es uno de mis monstruos favoritos, junto con Calatrava y alguna otra. Y Schumacher decía, pero ¿cómo hay tan poca arquitectura aquí? Yo creo que no entiende lo que es ahora la arquitectura. La arquitectura en este momento ya no es, voy a construir un edificio nuevo, ya está, la ciudad ya está construida. Lo que hay que hacer es recuperarla, rehabilitarla, rehabilitarla. Y ese es un ejercicio importantísimo, ¿no? Y ahí estamos, hablando de las ARC, arquitectos, interioristas, la gente del arte, porque mientras más manos, mejor. Y mientras más mentes, trabajando en este tema, mejor. Tiene que ser una arquitectura no hecha solo por los técnicos, sino que además los ciudadanos deben compartir su experiencia como ciudadanos en la construcción de cuál va a ser su ciudad en el futuro. Todo eso obliga a repensar los programas de las escuelas de arquitectura, en este caso. Gracias. Ya. Gracias. Bueno, creo que mi comentario va muy a tono de esto que está flotando pues en la plática, ¿no? ¿Cómo, desde los espacios universitarios, orientar la enseñanza de la arquitectura, no? ¿Cuál sería un referente internacional que pudiera establecer como un hilo conductor? Es la Unión Internacional de Arquitectos, creo yo, con su carta de educación. Una de las situaciones muy importantes que ha manejado la UIA es la recomendación de que las escuelas de arquitectura garanticen por lo menos cinco años de formación. Y no cuatro, como en algunos lugares sucede también. ¿Qué tanto es importante la diferencia de ese año? Que algunas personas traducen como trabajo final, trabajo de tesis o lo que sea, pero no es eso. En realidad son cinco años de investigación, formulación, proyectos, etcétera, etcétera, que se tienen que establecer, ¿no? Ojalá que con esta visión se pudieran abrir espacios, ¿no? Todos los que estamos en la docencia en distintos espacios, sería como muy interesante saber con más detalle ¿Qué está pasando en el SAR, qué está pasando en el ITESO, qué está pasando en la misma Panamericana que no tenía carrera de arquitectura y ahorita ya tiene la carrera de arquitectura? Ya nuestra generación primera va en séptimo semestre. ¿Y cuál sería ese hilo conductor o esa visión, no? Creo que hay aspectos importantísimos que destacar aquí como la parte social, para quién estamos haciendo la arquitectura, ¿no? Y esta sorpresa de este arquitecto, ¿no? Que no había arquitectura, pero el tema trasciende a aspectos de pensamiento, aspectos de concepto, aspectos de reflexión, aspectos muchos más allá de lo que sería una enseñanza de arquitectura tradicional. Gracias por su conferencia, doctor. Gracias. Yo creo que en este momento, ciertamente, la enseñanza universitaria cuesta mucho dinero y por lo tanto, los cuatro años yo creo que no están mal. Lo que pasa es que ese quinto año ya sería una maestría, por ejemplo. Porque es verdad que un arquitecto necesita saber de muchas cosas. Yo siempre he dicho, mis alumnos saben que yo hablo del arquitecto como un pato. Seguramente me lo has oído decir más de una vez, ¿no? Un pato nada, camina, vuela, pero todo lo hace mal. Un arquitecto es un poco lo mismo, ¿no? Pero tiene que saber de todo. Tiene que saber volar, tiene que saber caminar, tiene que saber nadar, tiene que saber de todo. Y esos cuatro años yo creo que son suficientes. Pero sí es verdad que un arquitecto necesita una cierta especialización posterior, que es lo que, para lo que están las maestrías. Yo creo que un cuatro más uno, un cuatro más dos, sería suficiente. Luego hay un tema también importante que creo que comenté. En este momento, tal como está el mundo, la competencia me parece que ya no tiene lugar. Por lo tanto, las escuelas, en lugar de competir, deberían colaborar. Mañana, de hecho, tenemos una reunión en Zoom con una escuela de arquitectura de Costa Rica, justamente para buscar puntos de conexión y de colaboración entre escuelas de países diferentes. Yo creo que eso es un tema de esencial. Y comenté también que América Latina tiene mucho, mucho que enseñar. Uno de los libros que, amablemente Margarita citó en la presentación, que se llama Visiones del África en América Latina, ahí lo que hicimos un colega y un servidor fue hablar con una serie de arquitectos, investigadores universitarios de América Latina y produjimos un libro en donde ellos hablan de otras maneras de hacer arquitectura que no son propiamente las de la élite del mundo arquitectónico, al que pertenece Chumage y toda esta gente. Entonces, hay mucha gente trabajando, hay muchas escuelas que están produciendo inteligencia arquitectónica y ahora lo que tenemos que hacer es, primero, inventariarlas, calificarlas y aprender de ellas. Porque ya está, yo creo que ya está lo que hay que hacer. Lo que pasa es que no lo sabemos. Y lo que nos dicen mucho, por ejemplo, Francis Querer, es que ya en su país, en Burkina Faso, bueno, si consiguen resolver el problema económico que ahora mismo tienen, con Wagner metido ahí en medio, allí ya hacen una arquitectura sustentable, funcional, hecha con medios, materiales del propio lugar, ya llevan haciéndolo hace decenios. Lo que pasa es que no lo conocemos, desconocemos. En el pabellón finlandés, os decían, aquí tienen 500 libros para elegir. Busquen otras arquitecturas, otras maneras de hacer, que no sean las que la metrópoli nos sigue imponiendo. Si tienen un problema urbano, intenten resolverlo ustedes. No vayan a buscar a un urbanista de Barcelona que no sabe absolutamente nada de México. Entonces, de alguna manera es, por un lado, buscar lo que aquí hay, sacar partido de esto, buscar entre nuestros vecinos qué se está haciendo, qué de importancia hay en lo que se está haciendo, y seguir aprendiendo. Porque tengo la impresión de que lo que hay que hacer ya se ha dicho. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí y acérquense a la ESARC porque tenemos un programa enorme de talleres, cursos, conferencias, en donde podemos sentarnos a platicar y juntos definir estos rumbos nuevos y colaborar. Y por lo pronto, un aviso antes de cerrar la conferencia. El viernes, no se pierdan, la ciudad no es una hoja en blanco, por el arquitecto Eduardo Cadával, en el marco de nuestro Diplomado de Vivienda Colectiva. Entonces, abierto también, sin costo, para que no lo pierdan también. Y bueno, aquí es su casa. Son bienvenidos y agradecemos muchísimo al doctor Manuel Martín por su charla.